Primero que todo, quiero que apoyen este patrón de video Aquí estoy afuera, a las 11 de las 4 de noche Jogando Geometry Dash para pasarme el Power Tribe Ya me lo he pasado ya con las 3 estrellas, vale? Pero es muy acosomante, tranquilo, no tengo Por favor No, pasilla, o sea Era algo del canal ¿Puedo estirar? ¿Acú? ¿Preparados a la tínke? ¿Humano? ¿Yo? Yo tengo que ver este Sub-Zero No sé a qué horas de la noche Yo no diría Sub-Zero Pero yo sé ¿Humano? Tenía bastante ¡Miren acá! ¿Qué sí? ¡Miren acá! Este video, o sea, esta parte va a ser puro comentando Así que si quieren un corte del video Del like y suscríbete, ¿vale? Así que chao, sí, vas a terminar el video Pero para los que siguieron Cuando yo me enojé Y tiré mi celular Y esas cosas Después de unos minutos Me pasé En cuestión porque ya tenía 95 Y después dije, joder macho Me presentó que dejé de jugar Me tranquilice un rato Y de ahí volví a jugar Y me lo pasé Y voy encima con las tres O sea, por favor O sea, ¿qué pasa con el mundo? Grabo No me paso el nivel Después Grabo O sea, no grabo nada Descanso Vengo en un auto Descanso Voy a subirme a la cámara Descanso Y no me pongo a grabar Pero sí me pongo a jugar Perdón si se queda peda la cámara Me pongo a jugar Y bueno, pasa lo que pasa Me lo paso Y me encima Con la tercera estrella Y nadie Vio eso En vivo y en directo O sea, yo quería que ustedes Por una vez en yo Me tiré así Vieron que me pasara un fucking nivel Sin entrenarlo, sin nada Bueno, prestar Yo me lo paso la primera Me lo paso la primera Pero estaba ya entrenado Viendo videos y todo Porque, en serio Con esta serie Llevamos ya Un poquito de tiempo Porque Empecé en diciembre Y ya es enero O sea, casi un mes ya Llevamos Salió casi a fines de diciembre Y de enero O sea, no llevamos un mes O sea, ¿verdad? ¿Qué dices? En serio Pero, o sea Con Ergan Play Me lo hemos estado pasando Yo con Yo, de hecho Era más experimentado Con De Darien Y De Yo me tiré al sub cero Y se pasa No Antes que yo Entonces yo me quedo Como con cara de Tío ¿Cómo ¿Cómo lo has hecho Antes que yo? Si yo he empezado Antes que tú ¿Cómo lo has hecho Antes que yo? Y lo que él siempre dice Juega Modo práctica Yo a veces no le hago Mucho caso Porque me gusta hacerlo En carne y hueso Pero Hay veces que Si le hago mucho caso Porque para pasarse Los niveles Difíciles O como estos Tienen que hacer Modo práctica ¿Eh? Así que bueno Vamos a Pasar que pase el auto ¿Ese está el auto? Bueno Son las 11 de la noche Vale Me he querido ir a acostar Si ven ahí 11 7 O sea 11 10 en teoría Así que me he querido ir a acostar Bueno No va a acostar Pasar un rato aquí Con la familia Porque ni siquiera saben Que estoy acá afuera O sea En serio Pero me le mando Mis bendiciones Mis cosas Todo lo que quieran Ustedes pueden pedir Todo lo que quieran O Quieren que suba Hemp-Meldown El World Creo que ya lo subí Ya Hace tiempito Ya Así que El Meldown Nunca lo he subido Así que si quieren Que lo suba Y después Empieza a subir La 2.2 Así subiendo Consiguiendo skins Pasando los primeros niveles Consiguiendo monedas Cosas así Díjemelo todo En los comentarios Porque para cuando Salgan eso Yo estoy bien preparado Para todos eso Quiero que me lo digan De ese video Que me lo deje En la caja De los De los ¿Cómo se llama? De los comentarios Para que yo vaya Especulando un poco De que quieren ustedes Para ir Entendándome Así No sé Instalarme En Geometry Dash A lo mejor Será Lite Si Será Lite Pero A lo mejor Es un Geometry Dash Si Es en Lite No tiene hartos niveles Si No tiene hartos niveles Porque te lo vas a descargar Para estar preparado Entonces quiero que me lo digan Y todo Y Mis bendiciones Chicos Dalele Si te gusta este video Manito arriba Porque terminamos Sub 0 Yo me diría Sub 0 Vale aquí Como decía Me da lo mismo Y este se puede pasar Pero bueno ¿Quieren Más videos de Yo me diría Solo déjenme En los comentarios Y ustedes tienen Yo me diría Pero bueno Nada más que eso Les digo Yo O sea Ustedes Se los dejo Todos sus manos Todos sus manos O sea Agárrenlo Tomen bien Una decisión Y díganmelo Para después hacer esto Tengo un reto pendiente Que lo voy a hacer mañana Que es de cano Que comerme Una de estas cosas De sal Un pote de sal O sea No cano Yo no voy a hacer eso O sea Lo voy a hacer Pero un puñado O sea Quiere que me coma Un pote Un pote Pote Ustedes saben Lo que es eso Es como un plato Pero más chico O sea Un plato Eso ya es muerte O un pote También es muerte Pero por lo menos Intentar comer Un poco de sal No es algo tan malo Pero tampoco Es algo tan bueno O sea Mi mamá no le echan Nada de sal A las sopas A esas cosas Y yo me acostumbré O sea No como huevo Con sal Nada Y si ahora Le quería echar un huevo Recién al sal Y le dije No y si ahora ¿Para qué querís sal? Y me dijo Pero echarle los huevos Y yo le dije Pero si tenís sal En el arroz Y en las salchichas ¿Por qué? Dijo Ay ahora Te comís todo Con si sal Pero que le digo Pero si es verdad Pero Es algo que Que todo humano Debe hacer Dejar de comer sal A lo mejor Una pizquita Pero debe dejar sal No sé por qué No estoy dando Estos tips Muy idiotas Que se los debería De dar Pero o sea Vosotros Iríais allá O sea Ahora mismo Yo tengo que ir allá Ni de coña O sea Voy a tocar Esa puerta De ahí Porque Ah Esa de ahí Porque ni de coña Voy a ir allá atrás Imaginaos Lo que pueda haber Ahí atrás Hay un Pasadizo Ahí Oscuro Oye Oscuro El cielo Estoy apuntando El cielo Pero no se ve Nada En serio Vamos a ver Si se ve un poco Para allá Creo que no se ve Nada Pero da lo mismo Bueno chicos Dale a like Si te ha gustado este video No olviden suscribirse Y nos vamos a estar así De menciones Amores Y que tengan Buenas noches Chao Chao No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse